Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de colección y el que vamos a ver en este momento no es ni un transformer ni un auto sino más bien es otra figura más de la serie My Little Pony y la Magia de la Amistad que se conoce en Estados Unidos como My Little Pony Friendship is Magic la cual en estos momentos ya todos saben que se transmite a través del canal Discovery Kids aquí en Latinoamérica y en el Discovery Family en Estados Unidos y bueno ahora en esta ocasión el turno es para Rarity de la serie My Little Pony la Magia de la Amistad versión Rainbow Power bueno aquí podemos ver a esta gran a esta gran pony a esta gran figura pony de la serie Yatoa se deben acordar My Little Pony como pueden ver bueno este color blanco este Pony esta Pony quiero decir según la historia de la serie Rarity es una diseñadora de modas y es la más reconocida de toda la región mágica de ecuestria donde se desarrolla el lugar donde se desarrolla esta serie donde y como sabemos yo le había no le había explicado que la serie My Little Pony también se desarrolla en diversas partes de de ecuestria la donde más se concentra la la trama es obviamente la ciudad de Ponyville donde en la primera temporada en el primer capítulo de la primera temporada la Pony Twilight Sparkle se muda se muda y hace nuevas amigas que que todo que como ya todos sabemos son las Main Six Rainbow Dash Applejack esta Rarity Pinkie Pie Fluttershy y y bueno también quería decirles que en cuanto a Rarity yo yo ya le dije que es una diseñadora de modas tiene una gran pasión por la moda y además que además el elemento que representa a esta Pony es el elemento de la generosidad también como sabemos es la amada del dragón Spike que quien recordemos es la asistente de la protagonista Twilight Sparkle y bueno aquí podemos verla podemos ver que de color blanco y ya que como yo le mencioné es la versión Rainbow Power podemos ver podemos ver que su pelo es completamente brilloso tiene es de color celeste morado y y plateado también podemos ver que su cola bueno también bueno su cola es casi parecida a la de Twilight Sparkle es una unicornio como pueden ver tiene un cuerno acá es una unicornio y y también podemos ver bueno podemos ver que su cutie mark son un trío de diamantes celestes que está aquí en su lomo izquierdo de hecho lamentablemente no sé por qué los juguetes estos juguetes de Maliopony las figuras de Maliopony no entiendo por qué no tienen sus cutie marks en ambos lados no entiendo eso bueno debe haber sido un error por parte de la compañía Hasbro pero bueno muy bonita esta poni me encanta demasiado y ahora vamos a compararla aquí con Applejack bueno esta es una poni común y corriente y esta es una poni unicornio como ustedes pueden apreciar esta no tiene cuerno ni tiene alas yo ya le dije es una poni común y corriente y esta solamente tiene cuerno ya que es unicornio y bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de Maliopony como yo y para todos los fanáticos obviamente de para los que son brownies también se los recomiendo 100% esta y todas las figuras de Maliopony y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy tfcoyotef1 hasta la próxima chao cami fuera esm e esm y y y